¿Por qué no cede un poco y llega a un acuerdo con la señora en el asunto de la niña? Piénsale una madre. Piénsale un padre, la carita. Un padre tiene otros intereses además de su hijo, pero una madre que tiene solo a su hijo. Así es. Ella tiene solo una carga, pero yo tengo tres. Yo llego la suya. ¿Por qué? ¿Tú crees que no hubiese llegado a ser algo más que un oscuro capitán si no hubiese tenido que ocuparme de ella y de su hija? No es de eso de lo que quería hablar. No, si yo sé, lo que tú quieres es convencerme de que estoy equivocado. ¿Usted no cree, don Adolfo, que yo le deseo lo mejor? ¿Cómo no voy a creerlo, don Margarita? Pero tú no sabes que es lo mejor para mí. Mira, a mí no me basta con haberle dado el ser a mi hija. Quiero darle mi mente, mis ideas. Mira, yo de eso no entiendo nada. Pero creo que deberían ponerse de acuerdo. Margarita, tú has sido como una madre para mí. Siempre me has apoyado cuando todos estaban en mi contra. Pero a la hora de la verdad me traicionas y te pasas al enemigo. ¿Al enemigo? Sigue al enemigo. Pero, ¿por qué dos personas tienen independencia hasta la muerte? Dos personas que son tan buenas con los demás. La señora nunca se porta así conmigo. Solo conmigo en la cruce. Y ahora te advierto una cosa, Margarita. Que si me abandonas en estos momentos cometes un pecado. Margarita, tú sabes perfectamente lo que pasa en esta casa. Lo has visto todo desde el principio. Hay demasiadas mujeres mandando a esta casa. Y yo no quiero que mi hija siga dentro de este manicomio. Mi suegra con sus espíritus. Mi mujer que quiere que sea artista. Y tú que quieres que entre en el ejército de salvación. Y ese médico. Tampoco es muy confiable. Dios. Usted siempre piensa mal de todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene fe. Porque le falta la religión verdadera. Por eso. Claro. Pero tú sí encontraste la única religión verdadera. Es eso. Claro. Tú sí. Tú eres muy feliz. Por lo menos no soy tan desgraciada como usted. Humille su corazón, don Adolfo. Y Dios le hará encontrar la felicidad y el amor al prójimo. Es sorprendente. Pero basta que empieces a hablar de Dios y del amor para que tu voz se endurezca. Y tus ojos se llenen de odio. Y usted siga confiando en la ciencia. Siga con su orgullo y su dureza de corazón. Pero va a ver que a la hora de la verdad no le sirven de nada. ¿Con qué arrogancia habla ella, la del humilde corazón? Demasiado bien sé que la ciencia no le dice nada a ignorantes como tú. ¡Se le debería caer la cara de vergüenza! Pero cuando estalle la tormenta va a volver a mí como un niño bueno. Perdóname, Margarita, pero tienes que ayudarme. Tengo la impresión de que aquí va a pasar algo. No sé qué cosa es, pero algo se está tramando. ¿Algo va a pasar? ¿Qué pasa? En esta obra yo interpreto a Margarita, que es la criada de la casa de esta familia, donde a partir de la decisión de la educación que les van a dar a la hija de este matrimonio, se instala una lucha de poderes entre el padre y la madre, que termina... bueno, tienen que leerla ahora. Estamos en el Teatro de la Universidad Católica desde el 13 de octubre hasta el 10 de diciembre. De jueves a sábado a las 9 horas. Es la segunda vez que escogemos a Stringberg para montarlo. La primera vez fue una adaptación que hicimos del Pelícano, en el 2002 y ahora tomamos este texto porque tiene que ver con un proyecto que estamos armando como grupo, que tiene que ver con celebrar los 12 años que tenemos y meternos un poco con el realismo. Entonces estamos cogiendo... esta es la primera parte de un gran proyecto que tiene que ver con cómo nosotros como grupo, con un poco de trayectoria ya, nos hacemos cargo de este tipo de textos que son clásicos y sobre todo de dos autores que son fundamentales en la escritura moderna. Entonces tomamos a Stringberg porque nos fascina a él como ser humano, como creador, como un tipo visionario, un tipo que estuvo continuamente buscándose a sí mismo y que fue alguien que tenía mucha conciencia de la enfermedad que llevaba consigo. Entonces por lo mismo yo pienso que no puede ser una escritura más honesta. Y al mismo tiempo es una escritura que está llena de lugares oscuros y de pesadillas y de todo lo que a él le atormentaba, todo lo que a él le costaba vivir la vida. Entonces no por eso es una gran queja ni es una gran obra de odio, sino que es un texto elegantemente escrito, casi una estructura perfecta y eso. Lo podemos tomar desde distintos puntos de vista. A nosotros lo primero que nos interesaba era contar una historia, una muy buena historia. Eso ya, creo yo, en el teatro de hoy, sobre todo en el teatro chileno, es bastante interesante porque creo que no hay nada más contemporáneo que tomar un texto clásico y releerlo, reverlo, remirarlo. No se trata de reescribirlo ni nada de esas cosas. Entonces creo que ese ejercicio ya es suficiente y lo otro es que presenta una problemática entre el hombre y mujer que está muy en boca hoy día también.